Voy a salir a las calles para contar cuánta gente hay sin cubrebocas y obviamente obsequiarle uno haciendo conciencia. También les daremos su gel y su jabón para que se lave las manos. Creo que está en todos poder avanzar y disminuir el COVID. Afortunadamente el gobierno federal con la visión que tiene nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como tú bien sabes, ya hay un tema de la vacuna que él ya mencionó, que ya se está trabajando de manera seria con un buen laboratorio de aquí de la Ciudad de México con la Universidad de Oxford. Entonces ya se tiene ese tema avanzado. Yo estoy seguro que pronto lo tendremos aquí en México, pero mientras está en ese tránsito nosotros tenemos que hacer conciencia como funcionarios, como mexicanos, como ciudadanos y principalmente si queremos al de al lado. Y al de al lado son todos, no nada más es la familia, sino todo aquel que transita al lado de nosotros.